Satisfacer las necesidades proteicas de más de 500 cerdos destinados a la reproducción es prioridad en la unidad de cría 26 de julio de Cujabo en Bayamo que se prepara para el déficit de los piensos importados al país. En este momento tenemos 10 hectáreas listas, tenemos sembrado el maíz, tenemos sembrado frijol, tenemos sembrado pino, calabaza, con el objetivo de satisfacer las necesidades nutritivas que ellos tengan en caso de que haya algún fallo alimenticio y la empresa no nos pueda suplir la necesidad como está la situación con el tema del bloqueo. La unidad con capacidad para 1.500 animales fue una inversión lograda al integrarse más de una decena de organismos en el territorio sensibilizados por las máximas autoridades para producir alimentos para la población. Su objeto social será suministrar los pies de cría de los convenios porcinos en cada municipio. Ya a partir del mes que viene deben empezar a parir, a partir del día 15 de este mes que entra, a parir las reproductoras, o sea que ya para agosto tenemos nuestra primera venta. Ya la unidad va a abrir con una buena efectividad económica, tiene las reproductoras que cubrimos, están prácticamente, están en buen estado físico y están listas ya para hacer su vida a maternidad y en el mes de agosto ya podemos suministrarle 3 cebas a los productores. 32 trabajadores dan continuidad a la inversión y se instalan las comodidades para que las reproductoras próximas al parto tengan las condiciones necesarias. O sea, una tecnología muy buena, ya se está montando la tecnología, ya tenemos que incorporar a maternidad ya los primeros grupos, los primeros grupos de reproductoras. De esta manera, los granmenses comienzan la recuperación de la carne porcina, importante prioridad para garantizar alimentos a la población. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.